Este, usando palabras de Alex Aguerrevere, para mí sí se ha vuelto animador de la Liga MX, el tiburón, la tiburomanía, la tiburomanía. Alex Aguerre es un payaso. ¿Por qué le llamas animador a cualquiera? Está bien, eres un animador, Magallán. ¡Oh! Pues usando su parámetro. En la tarde le pusimos a Ludueña en la línea y... ¡Callao! ¡Ah, sí, güey! ¡Uy, Achita, cómo estás! Nadie dijo nada. No, muy bien, Achita. Sí, muy bien. Ah, bueno, entonces está bien. El Achita es un animador. Ya la hice. ¿Qué pasó? ¿Platicaste con el maestro Reynoso hace unas horas que llegaron, por ahí de las 5 o 6 de la tarde a la Ciudad de México? Llegaron por la tarde ya acá a la Ciudad de México con este tema del amistoso que va a tener con el equipo de los Pumas. Y hablábamos con él, evidentemente, de lo que va a ser el equipo de Veracruz, el tratar de mantener un nivel ahora con el equipo que ha podido mantener y sobre todo con los refuerzos que ha tenido, que muchos de ellos serán en tema de revancha. Pero también hablábamos con un tipo que conoce el fútbol mexicano, que conoce bien desde hace muchos años lo que se ha manejado. Y ahora con el tema de los extranjeros, los naturalizados, el cómo se ha encarecido el mercado mexicano, también hablábamos con el maestro Reynoso. Y esto es lo que nos termina diciendo tanto tema extranjeros naturalizados y lo que va a ser Veracruz. Fuiste un derrochado de gran técnica, de gran potencia como jugador. Hoy con todo esto que se dice, que se habla, que tanto naturalizados, fraño, ¿se está haciendo demasiado a la haraca con esta situación de los fraños, de los naturalizados, de los extranjeros? A mí me caga que haya tanto naturalizado y tanto extranjero. A mí al revés. ¿Por qué? Porque pienso yo que el fútbol mexicano tiene una forma, una manera, una identidad. Y siempre el fútbol mexicano, yo llevo 45 años, luchó con su forma, sus maneras, con su estilo, con sus jugadores. Y yo creo que ahora ya le están cortando el trabajo. Eso es mi manera de pensar. Sí, claro. O a todos estos proyectos, sus 15, sus 17, sus 20, sus 22, sus 23, estos inventos que hacen ahora de selecciones, México siempre ha tenido buenos jugadores. Y le están cortando la llegada a todos estos chicos mexicanos a la primera división. Algún día se van a arrepentir aquí. ¿Por qué? Porque no somos Europa. Somos un país latinoamericano. Y yo creo que el jugador nacido en México tiene prioridad. Pero meter cinco extranjeros y meter todos los naturalizados. Hay equipos que tienen 11, hermano. Hay equipos que tienen 10. Nosotros ya tenemos... ¿Cuántos naturalizados tenemos nosotros? Cinco. ¿Dos o tres? ¿Qué? Borja, Noya. Nosotros tenemos dos. Noya es mexicano. No tengo la menor idea. Porque, pues, de repente hay... Bueno, para mí, ¿eh? Sí, sí, claro. Hay en equipos grandes jugadorcitos. Y cobran fortuna. Sí, claro. Y tapan el lugar de un mexicano. Jugadorcito, me refiero... Juegan porque son extranjeros. No sé. Yo veo así el fútbol. Voy a decirte acá, pero jugadores diferentes. Como el chico ese, Benedetto, de América. Jugadores diferentes como... No sé, como el Cardona. Ese es un crack. Yo... A nivel de ese chavo como Cardona. Bienvenido al fútbol mexicano. ¿No? Oye, pero qué bueno que vengan al fútbol mexicano. Y que se queden y que hagan historia. Hay 20, 10, 12... Genial. Ese es un crack, un fuera de serie, un fenómeno. Entonces, jugadores como esos. Oye, bienvenido. Pero hay cada uno que... Que los chicos nuestros pueden jugar también. A eso me refiero yo. Por decirte... Y hacer algo por el fútbol mexicano. Por decirte, la copa esta que estamos jugando. Que a mí me encanta. ¿Por qué no jugarla con mexicanos? Y ahí vemos a los grandes equipos de este país. Que juegan con sus chicos mexicanos. De dar la oportunidad. Claro. Que jueguen los grandes equipos. El Tigre, el América, Chivas, Puma, Cruz Azul. Que jueguen con chicos mexicanos. Que juguemos un torneo con chicos mexicanos. Y le mostremos a México lo que hay. ¿Buena propuesta? No, o sea, es que yo... No sé si es buena. Es una forma de pensar para defender al fútbol mexicano. No me vayan a regañar después. No, ¿por qué? ¿Cómo crees? Estoy cotorreando. ¿Qué miedo voy a tener? ¿Qué miedo voy a tener? Entonces, eso es para mí defender al fútbol mexicano. Y yo sé que soy extranjero. Sé que soy extranjero. Pero llevo 45 años acá. Creo que puedo opinar. ¿Conoces el negocio? No, y creo que puedo opinar. ¿Por qué? Porque quiero mucho al fútbol mexicano. Y soy agradecido al fútbol mexicano. Pero hoy ya tienes un equipo de cuidado. Sí. O sea, si lograste hacer un equipo muy interesante durante un año, hoy ya con los refuerzos que has tenido, con los que has mantenido, ya tienes un equipo de cuidado. Pensamos nosotros que tenemos en este momento un buen grupo. Porque todos estos chicos que te nombré, López, Fernández, Rodrigo, Calvo, necesitan jugar. Necesitan minutos. Tienen sed de revancha, como tú decías. Y eso lo tenemos que aprovechar nosotros como grupo, como equipo. Y nosotros como cuerpo técnico. Con todo esto que se ha vivido, ¿hoy para qué está hecho este Veracruz? Para volver a clasificar, mínimo. Mínimo, o sea, para clasificar y mínimo para pelear el título. Yo escucho, leo, veo que todos los equipos, Cruz Azul, Tigre, Monterrey, todos hablamos del título. Y yo creo que es un buen pensamiento. O sea, prometer algo que anhelas cumplir. Y nosotros queremos pelear el título. Queremos primero clasificar y pelear el título. ¿Y el tema del descenso, independientemente de quién está? No, no, ahí está. O sea, tampoco somos tarados para no estar pensando en el descenso. Ya le sacamos mucha ventaja a muchos equipos. Ya involucramos a Tijuana. Queremos involucrar nosotros a muchos más. Y si hacemos un torneo de 27, 28 puntos como los anteriores, creo que en un futuro no muy lejano, muy próximo, Veracruz va a aparecer en cuarto o quinto lugar en cuanto al porcentaje. Y eso, salir de este tema de la porcentual. Y por ende, pues, pelear la clasificación y pelear el título. Y estabilizar la franquicia. O sea, que es más importante que nada. O sea, y cómo lo hemos logrado jugando bien al fútbol. O sea, el equipo de Veracruz en cualquier cancha sale a jugar y sale a proponer como lo tiene que hacer. ¿Te diviertes ahora? No, no, nunca como técnico uno se divierte. No, yo creo que el Tuca se divierte. Los equipos que tienen esos Ferraris que hay en el fútbol mexicano. Pero nosotros somos un equipo de lucha, de sacrificio. Y del cual yo me siento muy orgulloso de estos chicos. Han luchado y han peleado por una idea, por una forma y por un estilo. Entonces, y lo han hecho sensacional. Hemos tenido un partido muy malo, pero hemos tenido un partido brillante. Entonces, y tratando siempre de jugar al fútbol. Bueno, pues ahí están las palabras del maestro Reynoso con este tema, ¿no? Que para algunos equipos evidentemente sí va a empezar a ser escandaloso. Porque yo insisto en que hay algunos que quizá no tienen la misma cartera que otros. Y le van a empezar a sufrir y le van a empezar a padecer. Porque no te va a dar para competir por el título. Te va a dar, como dice el maestro Reynoso, para buscar una clasificación a la liguilla. Y a partir de ahí intentar hacer algo extraordinario. Lo veníamos hablando desde hace más de un año. La manera en cómo están llegando cantidad de extranjeros. Pero sobre todo, cómo están manteniendo con el tema de los naturalizados. No es que haya un tema en contra. Sino cómo vas a generar al futbolista mexicano cuando en selecciones menores logran tener grandes actuaciones y resultados. Pero realmente de todos esos que tuvieron campeonatos mundiales, ¿cuántos han podido sobresalir? Hoy vemos al equipo de los Pumas y veíamos a 11 no nacidos en México. Veíamos el 11 inicial que probable que manejábamos de la América. O sea, eran tres jugadores mexicanos o nacidos en México los que estaban en el negocio. A ver, Magallán, pero... Los mismos mexicanos que nacidos en México. A ver, Magallán, la bola de nieve ya no la van a poder parar, ¿no? O sea, la naturalización ya está... O sea, a mí lo que me revita es el negocio. El otro día, Mauro Pérez, el número de extranjeros, sí. Mauro Gosseli cuando le entrenaron su carta de naturalización dijo, yo no me quise naturalizar. O sea, a mí el club me dijo, ¿te puedes naturalizar por favor? Para traer otra plaza extranjero. Sí, 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 ahorita acabas de suceder. O sea, esa bola de nieve ya no la pueden parar. Pero quién la va a hacer. Ya se va a hacer más grande. Lo único que pueden hacer es reducir extranjeros. O sea, no hay otra. Yo estoy opinando. Sí, claro. O sea, el maestro Reynoso y los de su generación podrán decir misa y ponerse de cabeza, ¿no? El tema ya hasta me parece trillado, seguir hablando como de eso, ¿no? Qué bueno que el maestro Cecilia ha mantenido tan original, ¿no? Y tan directo como es, ¿no? Es una chulada siempre entrevistarlo y escucharlo. Hasta fresco. Que sea tan... Tan directo. Tan directo, ¿no? Hacen falta personas así de sinceras y honestas en el fútbol mexicano. De eso a que el tema ya se me hace medio trillado, pues está de más, ¿no? Estarse quejando de los neutralizados y del estancamiento de los jóvenes. En algo tienen razón, en algo no, ¿no? También es una realidad que el que sea buen futbolista va a destacar... Pero a ver, por encima de 40 extranjeros y 25 naturalizados también es una realidad, ¿no? El que sea buen futbolista es como los del draft, ¿no? Sí, los esclavos de oro, denigrante, pisotean sus derechos, sí. Pero si tú cumpliste bien con tu trabajo... No tienes que estar ahí. No tienes que estar ahí. Ahí sí peor la palabra. España fue campeón en 2010 con una liga que ya estaba ciertamente saturada de extranjeros. Sean con pasaporte comunitario, extranjeros, adoptivos, como les quieras. Con una generación inédita. Con una generación increíble. ¿Cómo jugaban? Y con un Barcelona y Real Madrid que básicamente fueron los dos que apuntaron a esta selección. Déjame que cierre la idea. Si no es nada más exactamente... Si no terminamos de los tomateos. No, y hoy México ya está ciertamente inmerso en esa dinámica donde hay muchos extranjeros. Caso Pumas que platicábamos a mediodía. Pumas tiene 11 extranjeros. Ciertamente no son para llenarlas... 11 no nacidos en México. 11 no nacidos en México. Bueno, 11 no nacidos en México. Tienes toda la razón. Me la acabas de devolver. Tienes toda la razón. La cuestión es, Pumas que era como la mítica generadora de... La institución mítica generadora de talento para el fútbol mexicano. Hoy está inmerso en esta situación. Está ya de lleno en esta dinámica como una industria del fútbol. ¿Qué pasa? O sea, que los jóvenes mexicanos que están creciendo en las sucursales, en las granjas, como les quieras llamar, de los equipos. Saben que para llegar ya tienes que pelear con un argentino y un brasileño para tu posición. Está en chino. O sea, México que se debate por un quinto... ...partido en el Mundial. Pues que lleven naturalizados. No entendí. Se te hace ético. Bueno, que si Pumas tiene 11 extranjeros hoy o 11 no nacidos en México, al final de cuentos son extranjeros. Pero ¿por qué puedes apuestos a los de Veracruz? No, no. Es que no entendí. Es que pone la analogía de que un equipo que históricamente estaba hecho de cantera... Lo que dijimos ayer de que la cantera, la famosa cantera... Que ahora está con no nacidos en México. Es el tema. O sea, que se está perdiendo esa parte de hacer jugadores por tener tanta cantidad naturalizados. Bueno, mismo América ha generado muy buenos jugadores en los últimos años. Y los ha vendido. Y los ha vendido, sí. Diego Reyes y Raúl Quirénez. De la alineación probable de la América para el primer día de competencia. El América a lo largo de su historia, no lo que lo ha llevado a ser grande, son los extranjeros. Sí, pero no tantos. Pero ahora que me parece que hay otro tema. Es cierto. Lo de los jóvenes, el que es Perico, donde quieras Verde. Pero la manera en como se está encareciendo el fútbol mexicano, también le está pegando a los mismos equipos. O sea, ya entre ellos se quejan tanto, entre los directivos, entre la gente que está moviendo, se quejan tanto de lo caro que es cuando ellos mismos lo están generando. ¿Por qué es más barato ir a comprar a Sudamérica que comprar ya un jugador mexicano? ¿Va a ganar la liga el que más lana le meta al equipo? Pues ahorita fue el campeón del que más lana le metió. Exactamente. Y no le costó mucho trabajo. A mí me parece leal y me parece deportivo. O sea, esos que se trasgan las vestidas y decir, no, es que Tigre, esa fuerza de billeta. Pues sí, eso obliga precisamente al resto de los equipos a que igual le saquen. Y que si no tienen, vean de dónde sacan para hacer una liga competitiva. Bueno, pero es una burbuja, ¿eh? Estamos viendo que a veces se alcanzan. En ese tema, Querétaro, hoy es un equipo que no tiene para derrochar dinero. Ah, no, no, pero ese es otro tema. Espérame, espérame. Porque la empresa propietaria de ahí está gastando el dinero en otro proyecto. Por eso a lo que voy, ya no hay tantos empresarios como para también tratar de mantener a 17, 18 equipos. Es cierto, el que pueda con billetazo, que le eche. Pero nos vamos a quedar con 10. Don George. Tampoco hay tantos empresarios que aguanten. Don George se gastó 200 millones de pesos. Por eso. Pero ¿cuántos empresarios hay para que te aguanten golpes económicos así? Hagámoslo, o sea, ¿cuál es el temor a reducir la liga? No, o que no la reduzcan. Pero sí va a ser una liga. Yo creo que la proyección va a ser de aquí, ¿qué te gusta? Dos, tres, cuatro años, que va a ser de cinco o seis la liga. O sea, los demás se van a meter a la liguilla y jajaja y van a poder llegar, no van a poder ser campeones. Se va a volver como la liga BBVA de España, o sea, no nos hagamos. O como la liga Premier, o como la liga de Italia. Es muy probable, es muy probable que suceda, eso a lo que estoy viendo. Ahora, no tenemos que voltear a 10 años, es muy pronto lo que tenemos que voltear a ver. O sea, también la abismal diferencia entre nóminas, entre plantillas, ya no es tal, o sea, sí, sí la hay, por supuesto. O sea, obvio, no es lo mismo el Querétaro que Tigres. Pero también, o sea, tampoco ya son aquellas abismales, o sea, Querétaro tiene también buenos jugadores, ¿no? O sea, Puebla tiene buenos jugadores, Jaguares tiene buenos jugadores. Pero Magallán, espérame, o sea, los dos que llegaron a la final valía uno más del doble que el otro. ¿Y eso qué tiene que ver, Alejandro? Y Puebla es uno de los equipos, o sea, el contraste sigue existiendo. Ve lo que paga Tigres, va a traerse un guiñac, para darse el ejemplo a prescindir el error. Pero Alex, hoy ponemos el ejemplo de la liga Premier. ¡Qué bueno! Hoy, el Ace is the City, que es uno de los equipos más pobres de la Premier, está en los primeros guiñac. Todo el mundo se lo vivió con Guiñac. El mundo volteó a ver a una liga ninguneada, bueno, ni siquiera ninguneada, que no sabe ni siquiera que existe, como la liga mexicana. El mundo volteó a ver porque vino un tipo que se llama Guiñac. Ronaldinho hace un año. Y la aprendió. No, bueno, pero la verdad es una cuestión de circo. Acá está saliendo un buen futbolista, acá es un cirquero. El circo llamó la atención. Acá está saliendo un seleccionado nacional. Un tipo jugando bien hizo que se volteara a ver a la liga mexicana. Que llegó y que se enfrentó contra un equipo. O sea, que ni los 11 Pumas valían lo que va de Guiñac. Eso no es culpa de Guiñac, que es un acierto de Tigres haberlo contratado. Por eso, pero en base a Villegasso puede seguir haciendo ese tipo de contrataciones, pero solamente reduciendo a tres extranjeros. Entonces ya vas a traer calidad de extranjeros. Sí, pero los naturalizados. Pero ya traía tres. Sí, sí, Leo, estoy de acuerdo contigo. Pero también, o sea, no digamos que por los extranjeros no salen los jóvenes. O en el caso, ya que pusiste el ejemplo de Pumas. Pobres chavos los de Pumas, ¿no? Como ya tienen, ¿cuántos dicen? Once. Once. No nacidos en México, por eso no salen los jóvenes, no. La decadencia de la cantera de Pumas va mucho más atrás. Y ese es solo uno de 40 motivos. Igual la decadencia de la cantera de Chivas, de Atlas. Mejor hablemos de los negocios que hay dentro de las fuerzas básicas que le impiden a los papás seguir pagando para que sus hijos sigan creciendo y avanzando. Por eso yo ponía el mundo ideal, el mundo del caramelo, como decía Gil Alcala. Vamos a poner en el escenario de que las fuerzas básicas, tanto de Pumas como de Atlas, volvieran a funcionar. Es lo mismo, están ya tapados los huecos, están ya llenas las posiciones. O sea, ¿qué? Tengo hijos, chicos. ¿Qué les dices ahora? Oye, juega con nuestros queridos Pumas. Tienen a Verón. Fueron, en realidad, tan contundente como la marcas. Hoy no estaríamos hablando de un Jürgen Damm. No estaríamos hablando de un Marco Fabián. ¿Pero tú lo acabas de decir? Usted es que Raúl Juménez de Viena Reyes. No, 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 pero es un catito Corona. ¿Cuántos garbazos de arriba van a salir? Ah, bueno, bueno. ¿Cuántos jugadores has exportado? Pero son la base de la selección nacional. O sea, tú me soy las manos al juego para decir que las fuerzas básicas de los equipos mexicanos se han perdido joyas. O sea, de verdad tienes la certeza de decir que se han perdido centenares de joyas en el fútbol mexicano por la llegada de naturalizados y extranjeros. No es cierto. Mentira total. Bueno, Leo tiene un punto válido. Mentira total. ¿Por cuántos que hemos exportado? ¿Cuántos hemos importado? ¿Por qué los sub-17 campeones del mundo? La clásica pregunta. El lugar común. ¿Por qué si fuimos ya dos veces campeón? El fútbol mexicano fue campeón dos veces. ¿Dónde están esos? Vamos a ver, vamos a... ¿Es culpa de los extranjeros que el portero se haya tirado a la briega? No, no, no. Te pongo un número. ¿Se ha hecho el cólico? ¿Y se perdió? ¿Otro se haya ido a dos bandas? ¿Otro se haya perdido por el dinero y empezó a...? ¿Otro se tiene que saberlo llevar? Pero antes de la pausa, te pongo un número nada más. ¿Cuántos hemos exportado valiosos? No a la segunda división de Holanda o equipuchos ahí. ¿Cuántos hemos exportado valiosos? Por los 11 no nacidos en México, que tienen Pumas. Un baluarte de la generación de talento. ¿Es legal o no es legal la notarización? El problema es ese. Lo no prohibido está permitido, pero es una burla. O sea, hoy no tenemos para generar a nuestros chavos. ¿Tú quieres que a Rusia 2018 vaya una alineación de cinco no nacidos en México? Yo no. Sí, yo sí. ¿Qué incluyente me saliste? España fue campeón de la Eurocopa. España fue campeón de la Eurocopa. A mí me parece una vergüenza que los chavos, Diego Copa, el brasileño, no nacido en España. No tengan el sueño de llegar a su equipo. No seas fascista. Por el negocio de despachos de abogados, de colegas, que están haciendo una gran internación. A esa idea también Alemania fue campeón del mundo. Que fregón. Pausa, volvemos. Pobre fútbol mexicano, pobrecito.